¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Pues aquí... ¡Ay, güey! Mira, mira... Mira, aquí tenemos ofreciéndoles... O sea, al salir... Mira, se trata de un perfume que tiene una... este... Que tiene maquillaje, mira... Con ese maquillaje, jamás te vuelvas a provocar de que un hombre te insulte. Fíjate, ¿quieres que me quedes por favor? Sí, sí, mira... Mira, ven... Pásate... Fíjate... Con ese perfume ya cuando estás así... Todos los hombres te van a perseguir para donde quieras... Que te vaya bien... ¡Ay, mamacita! ¿A dónde vas? ¡Eh, chiquita, no te vayas! ¡Eh! ¡Dale! 1800X... ¡Pruébalo! ¡No te vayas! ¡No te vayas!